hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letal y estamos en un nuevo gameplay de que de que contraer extra y global offensive y le está botando cañita aquí va vaya tela empezamos bien bueno yo yo sé que bueno esta es la quinta partida creo que es una cosa así lo que llevamos y estamos cogiendo un poquito de ahí antes de meternos en partidas normales y esto es un juego de armas un game vaya tela le ha dado bien en la cabeza primero en la cabeza vamos a contar los tíos que mato de disparo en la cabeza toma ya ese otro toma otro disparo en la cabeza 22 disparo en la cabeza ese no ese no ha sido disparo en la cabeza pues sí toma ya otro disparo en la cabeza algunos dirán tienes algo raro por ahí pues la verdad que no he jugado a contra extra y toda mi vida y este mira mira este toma por ponerte ahí está en mi base y fin like a campero nice shot otro disparo en la cabeza increíble ya he dejado la cuenta y es donde hay que apuntar desde luego en este juego si tienes buen game disparo en la cabeza si es la primera vez que juegas dispara el pecho ráfagas corta ráfagas de tres tiros bueno por lo menos muerto sí por lo menos muerto menos mal dentro de lo malo vamos a ver a mí la peor arma que se me da es una especie de arma que es como una escopeta una pistola que dispara un tiro que es horroroso se coge con las dos manos y es horroroso tío para mí de las peores debemos llevar como 10 disparos en la cabeza o algo así mínimo headshot unos 10 por ahí vamos a ver toma otro toma esta arma no la aguanto yo esta arma es terriblemente para mí esto es un suplicio y la verdad no me va nada de bien esta arma mira que sí que hay ahí lo vamos a arrajar anda que se ha dado cuenta que se ha dado eso del sigilo no toma ya en toda la boca en el que jugamos hace 5 minutos toma al palo al palo al palo bueno me ha dado con todo lo gordo él vamos a ver cuando llevamos un halo rojo es porque vamos el primero toma ya vale vamos el primero somos héroes que más muertes tenemos toma ya sí señor se han sido disparados pues quien ha sido ups dispara a tus compañeros me da mucho caraje porque cuando voy tan bien te matan pan te llevan abajo ahí va tío bueno tú que dices ganaremos esta o no yo digo que sí es que llevamos mucho tiempo llevamos mucha ventaja a ver venga ya hombre mira por ahí viene uno y me lo quitan tío venga fue oh tiro la cabeza no 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 cuidado cuidado uff vale ya está por poco tío por lo menos se ha muerto toma ya por lo menos se ha muerto bien has cambiado de arma cambiado de arma esta arma regulera hay que poner el puntero un poco abajo para para dar las balas van un poco arriba ve ve las balas como han salido si si en plan revólver con retrocedo si si pero salen encima las balas por arriba uff 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 vale va bien mira ya casi se ve el cuchillito así venga tú bien 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 estas armas lo que son las pistolas no hay que disparar a lo loco como yo disparo con el dedo si el dedo turbo hay que hay que apuntar aquí hay que apuntar para la fijaros que todo el mundo que nadie hace ta 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 sino todo el mundo hace pam 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 ahí va bueno y esta arma esta arma es penosa tío esta arma es mala uff la usp con silenciador me recuerda a la que usa hitman si si muy parecía esta es una usp con silenciador tan mala de cojones torito letal ataca a un compañero ataca a un compañero torito letal deja a los compañeros bueno me he cargado a otro disparo en la cabeza torito letal te van a gastar en nombre por favor tío eh 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 casi casi venga 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 ánimo tú puedes campeón por favor tú puedes terminar la partida pero fíjate fíjate vamos a ver el daño que le he hecho yo ahí cuatro impactos setenta y siete un impacto cien es que por favor al final te van a bajar de armas yo no digo nada no hombre no yo espero que no ni a fin tío ya si no mata a fin mira pues me lo voy a quitar cuchillo toma y me lo quita el de mi equipo tío kaiser warning kaiser player casi casi que imposible por favor que venga alguien que venga alguien que me quite este arma por favor es que ya no vamos ni los primeros si 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 seguimos yendo los primeros porque estamos en rojo bueno pues ahora verás espera toma te he pelado los huevecillos si señor adiós depilación adiós depilación toma ya vale 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 te has quitado el arma la de feriegel es la caña tío la de feriegel y esta es igual que la otra tres tres cuartos igual que la otra tío no tiene no hemos librado demasiado pronto no el problema es que ellos tienen ahora armas automáticas y yo voy a pistola vale venga sal tú que a mi me da la risa mira este que es empacar que he cerrado que he cerrado casi me ha quitado uno como veis apunto como al hombro apunto al hombro para que se vayan un poco para arriba los disparos cuando hago por ahí hay alguien toma ya cuchillo 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 dorado cuchillo dorado vamos por la espalda y señor saco y tras bueno chavales si os ha gustado por favor like comenta y suscríbete y si quieres más gameplay de contra estrés nos lo ponéis debajo en los comentarios del vídeo y haremos gameplay pues a dúo ¿no? vale venga pues nada chavales un saludo y hasta mañana chao chao no no